La continuación de proyectos enfocados en la atracción de inversión de la mano con CINDE es parte de lo que esperan concretar en la Agencia para el Desarrollo durante un 2020 importante para el Valle del General. El proyecto de la Agencia para el Desarrollo, el 2020 significa mucho. Estamos trabajando con la atracción de inversión con CINDE, que ya tenemos una agenda trazada. La primera reunión de este año va a ser a finales de mes. Ya estamos trazando las nuevas inversiones a partir de la primera que se generó el año pasado. Para el proyecto del aeropuerto estamos esperando de lo que suceda en la alcaldía para darle continuidad. En cuanto a obras, la idea es concretar una primera fase en los primeros cuatro meses de este año. Creo que vamos a iniciar con dos módulos muy importantes para el cantón, que en el proyecto concretamente de Ciudad Aeropuerto, que es el módulo de vivienda, y el módulo de las bodegas, que son necesidades actuales, y que empezarían ya a generar nuevas fuentes de empleo y nuevas condiciones en el área urbana y en el área de infraestructura del cantón. Ya tenemos un acercamiento muy fuerte con uno de los bancos más importantes del país, y el proyecto se estaría presentando en este mes. Y ya se iniciarían labores, lo que le gusta a la gente, movimientos de tierra y eso, yo creo que en unos tres, cuatro meses ya podríamos empezar a ver a los dueños de vagonetas, de bajos, de maquinaria, todo ese tipo de gente trabajando en unos tres, cuatro meses, creemos en estos dos primeros proyectos. Desde el nacimiento del proyecto ya pasaron varios años. La agencia defiende que todo marcha por buen camino, pero los inconvenientes por la magnitud del mismo aparecen en el trayecto. El tema gubernamental es uno de ellos. El proyecto ha crecido, ha crecido y también ha sido un tema un poco complejo, porque el proyecto ancla es el aeropuerto. Entonces, no podemos dejar pasar que no es lo mismo un proyecto de bodegas en el cantón hoy, para un inversionista extranjero, que un proyecto de bodegas con un aeropuerto. O sea, a ningún inversionista extranjero le va a interesar un proyecto inmobiliario solo en un lugar de Costa Rica, eso no le interesa. Entonces, el proyecto pasó por varias etapas, tuvimos algunos atrasos de gobierno, el tema político nos mete cada dos años en un ciclo político, sea elecciones municipales, sea elecciones nacionales, y esto también es complejo porque en nuestro país los altos dirigentes son los que dan la pauta, entonces hay que volver a explicar todo el cuento del dirigente nuevo en el tema de versión civil, por ejemplo. Con Don Ennio Cubillo en su momento avanzamos mucho, entra el gobierno de don Carlos Alvarado y se para un año mientras se nombra el nuevo director y el director dura 10 meses. Entonces viene otra vez empezar el cuento del nuevo director. La Agencia para el Desarrollo sigue trabajando en proyectos que buscan reactivar a Pérez Celedón.